José González aquí para Lucha Libre Online Metro y el Calce. Estamos aquí en Lucha Conquest 8, donde se acaba de hacer historia. Mi invitado Angel Fashion, felicitaciones. ¿Cómo pudiste trepar la escalera hasta lo alto y encontrar y agarrar esa corona en la cual significa ahora puedes retar cualquier campeón aquí en GCW? ¿Cómo te sientes y cuáles son tus planes? Realmente yo no dudé de esto por un segundo. Yo siempre estuve claro en mi mente de que yo iba a ser el ganador de esta lucha. Y eso fue lo que pasó esta noche. Lucha de historia. Eso quiere decir que cualquier campeón en esta empresa tiene que estar bien asustado en estos momentos. Porque yo tengo mucha hambre. Yo tengo hambre de conquistar campeonatos. Yo tengo hambre de sobresalir. Yo tengo hambre de ser el mejor hoy por hoy. Y esta corona me garantiza eso hoy. Así que sea quien tú seas, sea Mel Capur, sea Carlitos, sea el que sea, yo voy a estar de ti y tú lo sabrás en su debido tiempo. Lo escucharon ahí, el ganador de la corona, Lucha Conquest 8, pendientes 29 de julio, Lucha Conquest 9. Para Lucha Libre Online, Metro y el Calce. En español nadie lo hace mejor.